Ya no quiero ver el llanto en la mujer Ya no más violencia que la haga padecer Porque ella es tan bella e importante en esta sociedad Desde su vientre nace la esperanza y la paz Desde el hogar, ella es el coraje Porque entre sus brazos crece la vida con fragilidad Usa tus manos y acaríciame la voluntad Quiero quererte y que me quieras con el amor Usa tus manos y acaríciame la voluntad Quiero quererte y que me quieras con el amor Hazte valer joya preciosa Sin violencia la mujer Golpéame con un beso, amárrame la mirada Que la violencia no sea familiar en tus días de madrugada Abrázame la paciencia que se tiene cuando se ama Regálame la sonrisa que reemplaza las palabras Hoy el vencedor Ya llegó el momento de quitar todo el rencor Esta en nuestras manos Esta en nuestras manos confesarnos esta realidad Uno solo somos, el cuidarnos es la prioridad Desde el hogar, ella es el coraje Porque entre sus brazos crece la vida con fragilidad Usa tus manos y acaríciame la voluntad Quiero quererte y que me quieras con el amor Con el amor que se da respetarse Usa tus manos y acaríciame la voluntad Para cuidarte Quiero quererte y que me quieras con el amor Con el amor que se da respetarse Hazte valer joya preciosa Sin violencia la mujer Coño algo, es lo que se da respetarse Todavía de las manos La самой Con el amor que se da respetarse Con el amor que se da respetarse Con el amor que se da respetarse Ya tenemos luego Con el amor que se da respetarse Que salvaje la verdad Y le hacer